Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os presento una nueva figura de mi colección a escala 1.6. En este caso se trata de otra figura de la casa Dragon Models. Es un alemán de una unidad aerotransportada. Su nombre es Krieger y luchó en Italia en 1943-44. Es una figura del año 2001, es una segunda generación, con neobody. Y el número de referencia de la figura es 70.122. Aquí vemos la caja. Es una figura que a mí me gusta muchísimo. Por la gran cantidad de detalles que tiene. Y ahora os muestro la figura. La figura es esta. Le he querido poner en una posición parecida a la del dibujo. Bueno, os la paso a detallar para que veáis todos sus componentes. Empiezo por el arma. Por el arma. Es un arma muy bonita. Tiene alguna pieza móvil. Como el bípode. Como el bípode. Cargador extraíble. Y en este modelo ya tenemos un corregaje de piel. Piel sintética. Pero bueno, es de piel. El arma es muy correcta. Muy bonita. Aquí podemos ver este detalle del portacargador. El portacargador tiene dentro unas piezas metálicas que hacen que pese mucho. Y tan solo son practicables dos. Este es uno. Y este es el otro. Y dentro tiene un cargador. Pero mucho más pequeño que el que lleva el arma. Podemos elegir cuál ponerle. Pero son de distinto tamaño. El resto de departamentos no son practicables. Y tienen estas piezas que son como bloques metálicos. Y también tienen estas piezas que son como bloques metálicos. Pero bueno, dan una caída muy bonita a la pieza. Continuando con la figura. Tenemos este portamáscara antigas. Tiene muy buenos acabados. Tiene la cremallera practicable. Y dentro hay papel. Pero está muy bien hecha. El cinturón es de piel sintética. La vía está muy bien hecha. Muy detallada. De la luz baje. Y aquí tenemos una pala. Es practicable. De acuerdo. Se puede sacar de la funda. La bayoneta. Totalmente practicable también, como siempre. Tenemos la bolsa de pan. Y tenemos la cantimplora. La figura también nos trae una granada de palo. Yo he querido poner aquí. Seguro que no es el sitio de ponerla. Pero bueno, ya se ve que la granada viene con inscripciones. Muy bien detallada. Incluso nos aparece la data. 1940. Ahora no enfoca. Ahora un poco. Bueno, no acaba de enfocar bien. Esto sería para quizás una granada de huevo. Pero no tiene. Los tirantes son de plástico. Y aquí tenemos las botas. De un solo tono. Botas de paracaidista. Muy bonitas. Muy bien hechas. Podríamos. Podríamos poner el chaquetón. Lo podríamos cerrar en las piernas. Quedaría así. De acuerdo. Tiene dos enganches de clip. Y se puede cerrar. Pero a mí me gusta más este modo de llevarlo. Así como un chaquetón. Los bolsillos no son practicables. Y por el interior. Tenemos el uniforme. Con todas las insignias. No sé si aquí nos lleva. El camo me gusta mucho. Está muy bien hecho. Y el casco de la figura. Es un casco de paracaidista alemán. Y si se puede sacar. Si consigo sacarlo. Podemos ver el esculpido de la cara. Es una segunda generación. Bueno. Muy correcto. Tiene como un efecto. De que no se ha citado en un día. Y el casco. Tiene todos los detalles del casco real. Aquí el correaje es de goma. Pero yo lo prefiero porque los cascos que hizo Dragón con correaje de piel se rompían muy fácilmente. El casco es muy correcto. Y esta es la figura. De Krieger. La verdad es que es una figura que recomiendo mucho. La figura en sí. En el mercado de segunda mano. Estaría alrededor de 65 euros. Y bueno. Es una figura antigua. Pero la verdad es que muy bien hecha. Y eso es todo. Si os ha gustado el vídeo. O si os ha sido útil. Podéis suscribiros al canal. Y veréis mis próximos vídeos con nuevas figuras. Muchas gracias. Y hasta el siguiente vídeo.